Muy bien, porque vamos a iniciar una visita al municipio de San Jerónimo en cuanto principalmente destacando, revisando algunas necesidades que tiene como municipio. Es un municipio que aproximadamente por muchos años ha sido poco despegada, o que no puede haberse hecho bastante despegada por las autoridades y de que se hicieran las cosas gigantes. De alguna manera o la posibilidad de que otras personas pudieran apoyar alguna necesidad del pueblo, esa es la generalidad de hacer este recorrido para quienes no la conozcan. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 Gracias.